Había una vez un anciano que había quedado viudo y vivía solo. Durante mucho tiempo trabajó como sastre, pero por infortunios de la vida había quedado en bancarrota y ahora era demasiado viejo para trabajar. Sus manos no le permitían ni enhebrar una aguja, pues le temblaban mucho y la visión se le había degradado tanto que no podía ser una costura recta. Tenía tres hijos, ya estaban mayores y tenían familia. Estaban muy ocupados con su propia vida, por lo que no tenían tiempo para ir a visitar a su padre. El anciano estaba cada vez más débil y sus hijos lo visitaban cada vez menos. Ya no quieren estar conmigo, pensaba. Tienen miedo de que me convierta en una carga. Una noche se desveló pensando en su futuro. Pensó que debía hacer algo para no estar tan solo, así que trazó un plan. Por la mañana fue a visitar a un amigo carpintero y le pidió que le fabricara un gran cofre. Cuando lo tuvo en casa, consiguió muchos fragmentos de vidrio roto y llenó el cofre con ellos, lo cerró con llave y lo metió bajo la mesa. Convenció a sus hijos para que vinieran a cenar a su casa. Cuando se sentaron en la mesa, notaron el cofre. ¿Qué hay en ese cofre? Preguntaron intrigados. Oh, nada, solo algunos ahorros, respondió el anciano. Sus hijos lo intentaron empujar con los pies y notaron que era muy pesado. Lo patearon y oyeron un tintineo. Debe estar repleto de oro, susurraron. Luego de discutir por un momento, coincidieron en que debían custodiar el tesoro. Quedaron en turnarse para vivir con el viejo. Así podrían cuidar de él también. Y así, el menor de los hijos pasó la primera semana con su padre. Lo cuidó y le cocinó. La siguiente semana fue el turno del segundo hijo. Y la siguiente semana fue el turno del mayor. Y así pasó el tiempo. Un día, el anciano enfermó y murió. Sus hijos le hicieron un bonito funeral. No escatimaron en gastos, pues sabían que en aquel cofre bajo la mesa les aguardaba un valioso tesoro. Cuando culminó la ceremonia, fueron a casa del anciano y luego de buscar por todos lados la llave, abrieron el cofre. Para su sorpresa, encontraron todo lleno de vidrios rotos. Qué farsante, exclamó el mayor de los hijos. Qué cruel hay que hacer para hacer esto a tus hijos. El segundo hijo pensó por un momento y dijo, El menor de ellos entonces dijo entre lágrimas, Qué vergüenza, hemos obligado a nuestro padre a recurrir al engaño para conseguir nuestra ayuda. No aprendimos de todo lo que nos enseñó cuando éramos niños. El hijo mayor con disgusto volcó el cofre para asegurarse de que no hubiera algún objeto valioso oculto entre los vidrios. Pero no había nada más. Sin embargo, pudieron notar que había tallado en el fondo del cofre una inscripción. Honrarás a tu padre y a tu madre. Si te gustó esta reflexión, recuerda que puedes darnos tu apoyo dándole me gusta y compartiendo este video con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si quieres recibir notificaciones de nuestros próximos videos, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita. Eso nos ayudaría mucho. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Gracias por ver este video.